bienvenidos mi gente a un nuevo video de 7online.com tenía un par de días que no grababa así quería quería esperar tener la cámara una cámara nueva que pienso comprar únicamente para esto me gustaba más sinceramente grabar con el S24 el S24 me permite grabar con ambas cámaras y así ustedes podían ver el el camino mientras yo grababa y nada estoy utilizando el Apple Watch como monitor y lamentablemente no vamos a poder ver el camino así que vamos a hablar de un temita hoy rapidito el temita de hoy un temita muy sencillo me sorprende siempre desde República Dominicana algunas cosas y una de ellas es como lo dominicano hablo en sentido general porque obviamente soy dominicano yo no vivo allá pero puedo hablar los dominicanos a veces cuidamos demasiado los turistas por un lado y por otro lado los maltratamos entonces si realmente el turismo es tan importante para nosotros porque no tenemos como cierta constancia cierta coherencia con el trato de las personas de los visitantes de República Dominicana y digo esto por dos razones número uno un video que se hizo viral hace como una semana de de un politur no sé si un politur o un policía de tránsito y dije set no sé cuál policía era pero detuvieron un turista porque supuestamente andaba en un vehículo que tenía dos colores y el policía o la persona encargada del orden en ese momento es tan estúpido que él parece que no sabe que hay vehículos que de fábrica vienen con dos colores hay hay policías que son tan granuses que ellos no saben que hay vehículos que vienen de fábrica de dos colores y yo me fijé en el video y en el video hay un mini cooper el mini cooper por lo menos ese ese que se veía ahí en el video viene de dos colores viene con el techo negro y con el resto del carro rojo y lo guardalodo lo trae negro también así que un vehículo que claramente viene de dos colores en la matrícula no dice blanco y negro en la matrícula dice o sea negro y rojo la matrícula dice rojo y a veces ellos le ponen un nombre para identificar el tipo de color rojo que tienen que tienen en su en su marca en específico y es el número uno entonces el turista estaba desahogándose le dice oye me pararon porque mi vehículo tiene dos colores y la matrícula no dice nada de eso que patatín que se yo es el número uno aparte de que aquí en Europa hay un sinnúmero de vehículos que ya de por sí vienen con dos colores que yo no sé qué diablo es que están pensando si de dónde a cuándo tener un vehículo de dos colores es un maldito delito si se cometen o si cometen un delito un robo una vaina un atraco y no se sabe de qué color era de qué color era de dos colores rojo y negro entonces en qué estamos en qué estamos bien el otro tema con relación a los turistas fue lo que le pasó a Luisito Comunica lo que pasó a Luisito Comunica él va ignorantemente al metro con equipo de grabación y solamente acaba de pasar un vehículo por el lado no sé si lo vieron tiene dos colores el techo de un color y el resto del carro de otro bueno volviendo a Luisito Comunica Luisito Comunica va a República Dominicana está agachado o sea no va no hace mucha publicidad de qué va pero va y si usted sigue a Luisito Comunica yo no veo todos los videos de él pero uno que otro video yo lo veo usted se da cuenta que él ligeramente habla de las cosas malas de los países él dice si a uno le gustó dice no me gustó esto hubiera preferido que sea de tal manera pero el objetivo no es ir a un país a acabar con ese país y República Dominicana que participa constantemente en ferias internacionales internacionales de turismo promoviendo el turismo en República Dominicana le paga a un reguero de influencers que ninguno de ellos ninguno de ellos llega a tener tú lo sumas todito todos los influencers que llama que que van a la feria esa de turismo de República Dominicana tú lo sumas todos los seguidores a todos sus influencers y ninguno llegan a 45 millones de de seguidores Luisito Comunica solamente él tiene en YouTube hablando de YouTube solamente tiene 45 millones de seguidores gratis Luisito Comunica iba a ser gratis una promoción una publicidad a República Dominicana con respecto a la cultura y a cómo se vive como eso encima de todo esto a él lo interceptan porque no tenía permiso para grabar en el metro yo sabía que en el metro no se podía grabar porque hace varios años se hizo público luego de un atentado de un tipo que se iba a prender gasolina y no sé qué diablo se hizo público que la lista de los de las reglas del metro y por eso yo la conocía así que si un policía de lo del metro ve que un tipo está grabando con equipo profesional o lo que sea y le dice tú necesitas un permiso para eso yo deberían tener planilla no sé deberían tener algo así como para que la gente firmara rápido ahí pa 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 y ya y tuviera la aprobación del mismo agente de la seguridad del mismo agente de la autoridad debería ser así para no poner el autorista a la gente que anda ahí visitando el metro a perder tiempo porque la gente que dice un metro un metro no es un lugar de vacaciones o sea no es un atractivo de un país para tú ir a visitarlo pues resulta que sí que el metro sí es un atractivo porque hay metros aquí en Francia que aunque tú vaya una vez tú quieres ir y verlo y ver cómo es y ver cómo se maneja y ver cómo son los trenes y ver el interior de los trenes y ver todo cuando hicieron el teleférico en Santiago ahora lo están terminando cuando hicieron el teleférico en la capital hay gente que fueron al teleférico a montarse cuando la onza se pusieron en circulación recuerdo yo hay gente que se montaba en la onza para decir yo me monté en un transporte público organizado y por eso es que el metro para muchos visitantes más de Latinoamérica que no es Latinoamérica en todos los países de Latinoamérica no en todos los países de Latinoamérica hay un metro empezando por ahí y si usted está en un país muy parecido al suyo donde hay un metro usted dice bueno yo quisiera ver si es mejor que el de mi país o quisiera ver un metro por primera vez entonces ahí se convierte en un atractivo turista y lamentablemente la falta de educación la falta de 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 conciencia la falta de de manejo de conocimiento sobre el manejo de la fuerza y de la autoridad de este tipo de este policía agarró al pobre Luisito no sé si lo estrujó a él pero sí sé que estrujó a las otras gente que andaban con él y sí está mal pasarle por encima a una ley o una regla eso está malísimo no se puede pero sabemos que ese tipo no es de aquí que él en su ignorancia él quería grabar si le decían oye menos grave y dejémoslo ahí se acabó el problema pero el problema es que el tipo se puso bruto y si tú andas con seguridad tu seguridad va a reaccionar y ven todo eso mi gente quería hacerle ese comentario me molestó mucho la situación porque uno como extranjero uno quiere que traten a uno decente cualquier país y que salta para atrás como ese policía que maltrató a Luisito daña la imagen de los dominicanos porque lamentablemente eso es lo que pasa bueno daña la imagen de las autoridades dominicanas porque eso no no de los dominicanos porque finalmente Luisito terminó diciendo que él se sentía bien y que no pasó nada y que eso no iba a pasar de ahí que está todo bien dijo que la situación escaló mucho más de lo que él hubiera imaginado pero que está todo bien entonces finalmente él va a dar en un video de lo de él él va a dar su explicación sobre todo en detalle cuál es su percepción general de la República Dominicana yo entiendo que por ahora la percepción es buena por los atrevidos que subió pero lamentablemente nosotros los dominicanos en el sentido general más las autoridades deberían tener cuidado a quien usted tiene trabajando bregando con gente a quien usted tiene bregando con gente ese tipo lamentablemente no debería estar trabajando ahí ese tigre debería estar atrás donde no tiene que bregar con gente en una computadora punchando lo que sea no quiero que pierda su trabajo no quisiera que una gente pierda su trabajo pero ahí donde la posición donde él está él no debería estar trabajando ahí debería estar haciendo otra cosa hasta aquí lo dejamos mi gente esa es mi opinión si les gusta el video like compartan no olviden suscribirse hasta la próxima